Va a estar sonando solo música de vinilo Dentro de lo posible creo que hoy trajimos un par de cosas Espero que les guste, feliz año para todos Así que bueno, acá estamos con algunos discos Y vamos a ver si tiramos todo el programa hasta las 6 de la tarde Con la bandejita, acá con la audio técnica Así suena Pescado Rabioso en esta tarde de campo o platea Tarde de vinilos, especial vinilos Pescado Rabioso es una idea musical creada en 1971 por Luis Alberto Espineta A través de esta idea tocaron en grabaciones y actuaciones los siguientes músicos Juan Carlos Amaya, Osvaldo Frasino, el Bocón Frasino Carlos Miguel Cutaia y Oscar Lebón Los músicos que aparecen en este disco Solo están ligados a la idea Pescado Rabioso Por las circunstancias de grabación Y expreso pedido de Luis Alberto Espineta Escuchamos el segundo tema del lado B, Bajan Bajan, la noche te oculta la voz